Saludos cordiales a todos quienes forman parte de Notas Carchi, tanto a nivel de la provincia del Carchi y de la provincia de Imbabur, así como también a nivel nacional. Bienvenidos a esta nueva emisión de una nueva entrevista. Bueno, sabemos que la cooperativa de taxis Ciudad de El Ángel ha cumplido ya sus 25 años de trayectoria de servicio. Y bueno, pues al referirnos a esta institución es hablar de un ícono muy importante y parte de la identidad también para la Ciudad de El Ángel y el Cantón Espejo. Bueno, con respecto a este tema, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado de hoy. Se trata del ingeniero Fidel Vladimir Vinueza Vaca, quien es mecánico de profesión y actualmente es el presidente de esta cooperativa desde hace dos años y medio. Distinguido ingeniero, un gusto, bienvenido. Carnita, buenas noches. Agradecerles muchísimo por esta oportunidad que nos dan de poder dar a conocer pues un poquito de la historia de lo que significa la cooperativa de taxis Ciudad del Ángel acá en nuestra ciudad y en nuestro país. Empecemos, ingeniero, haciendo una breve reseña histórica de lo que ha sido la cooperativa de taxis. Nos puede indicar la fecha de fundación también con cuántos socios empezó esta cooperativa. Tendríamos que remontarnos, le digo, pues hace 25 años atrás, donde la historia se plasma en documentos que han dejado los compañeros que en su debido momento fueron los que iniciaron, que data del año, como dije, de 1995, donde el servicio de taxis pues no existía en nuestra ciudad. En todo caso, pues la iniciativa la toman tres personas en su debido momento, que son los caballeros Gerardo Meneses, el señor Román Caicedo y el señor Luis Chafuel. Estos caballeros pues empiezan a desarrollar esta actividad, entre comillas, de una forma ilegal e informalmente hoy en día llamada pues piratas, ¿no? En todo caso, le digo, esta actividad pues en su debido momento fue acogida con beneplácito, ya que en ese tiempo la transportación hacia las distintas, los distintos lugares parroquiales, en este caso los caceríos que tenemos acá en El Ángel, como son El Ángel, La Libertad, Ingüesa, San Isidro, García Moreno, en fin, se los realizaba pues realmente en las camionetas, en la parte posterior, en los valles de las camionetas, en las que existían en ese tiempo, ¿no? Viendo esta necesidad, esta falencia de este servicio, estos caballeros se ponen al frente y empiezan con esta modalidad, ¿no? Pero como su nombre lo indica, pues informalmente, viendo esto, ellos quieren regularse de alguna manera. Entonces, nos cuenta la historia de que los caballeros se acercan donde la primera autoridad de nuestro cantón, que en ese tiempo pues no se la denominaba como alcalde, sino era el presidente del municipio, que fungía en esta dignidad el señor Lenín Carrera López. Entonces, ellos acuden donde la autoridad y le proponen, le sugieren que están en ese camino, ¿no? De crear este servicio de taxis. Entonces, el señor Carrera dice que los acoge con beneplácito, pues, y al mismo tiempo el profesor Carrera, pues, le sugiere que tienen que buscar un asesoramiento a los caballeros. Y para esto sugiere también el nombre del licenciado Edmundo Pavón Chamorro en ese tiempo. Él es un profesor y con conocimientos de sindicalismo y cooperativismo. Entonces, estas personas acuden al caballero. Y él, pues, los guía y los orienta y dice que les sugiere en ese momento de que se debe hacer un llamamiento, un llamamiento local, o sea, cantonal, como sea, para ver si tienen alguna acogida porque se necesita de muchos más elementos para poderla conformar. Y de hecho lo hacen así. Y dice que en este año, pues, hacen una convocatoria en el salón municipal en donde acuden 15 personas. Que realmente es un número que no lo esperaban, pero que también necesariamente deseaban que sean más. Por tal razón, hay la sugerencia de algunos de los caballeros de que se haga una segunda convocatoria. Y para lo cual la hacen. Y a esa segunda convocatoria dice que ya existen 50 personas de nuestra localidad. Entonces, ya viendo este número accesible de personas, deciden ya reunirse y conformar una directiva ya provisional en ese tiempo. Una directiva con 50 personajes, un número muy aceptable. Entonces, emprenden ya, ¿no?, este proyecto a largo plazo. Y en todo caso, dice que en esta asamblea deciden ya nombrar una directiva provisional. Que recae justamente en las dignidades del presidente, pues, el licenciado Elmundo Pavón. Dice que el secretario también es considerado el licenciado Víctor Hugo Pelal y el licenciado Obando como secretario. Y además de eso, también sugieren el nombre del doctor Lauro de la Cadena como asesor jurídico. Entonces, por ahí empieza realmente este proceso. Muy interesante la reseña histórica de la cooperativa. No cabe duda que la gente del Cantón Espejo siempre se ha caracterizado por ser una gente, personas de empuje, guerreras y trabajadoras. No sé, tal vez, si en la institución aún son parte de los socios fundadores. Termino con esto. En la asamblea les recuerdo que todavía, pues, no se tenía ya un nombre para nuestra institución, ¿no? Y en esta asamblea se barajan algunos. Y permítanme decirle que sugieren que a futuro, pues, cuando ya esté conformada esta cooperativa, se le dé el nombre de Lenín Carrera, pues, aprovechando la posibilidad del señor alcalde. En segundo término le ponen el nombre de Faray Lejón. Le consideran Centinela del Norte. Le consideran Eloy Alfaro. Le consideran Río Cenepa. El Voladero. Y también proponen el Ciudad del Ángel. Quedando este último nombre como el que hoy lleva nuestra institución. Entonces, de ahí se baraja todo esto. Le digo, y hoy por hoy le tenemos el nombre de Cooperativa Ciudad del Ángel. Y de estos, como lo que usted me decía en su pregunta, ¿no? Si es que alguno de estos compañeros que iniciaron todavía, hay algunos fundadores que todavía cuentan y están asistiendo todavía con nosotros, cuentan la presencia acá en la institución. Sí, tenemos todavía algunos compañeros que son pocos realmente, ¿no? Pocos contados, pero que en todo caso están ahí y ese contingente ha sido valioso. Todos y cada uno de los que pasaron por esta noble institución, ya sea aportando con sus criterios, ya sea en la dirigencia, le digo, su aporte ha sido muy valioso hasta hoy en día. Muy bien. Estimado ingeniero, ¿cómo están constituidos en la actualidad? Hablamos en el ámbito administrativo y operativo. ¿Cuántas unidades se mantienen hasta el momento? Ya somos 33 compañeras y compañeros, porque también ha tenido espacio la mujer del Cantón Espejo, que también ha visto en esto una oportunidad para darse a conocer como conductora profesional, porque el término chofer como que lo hemos descartado. Lo correcto hoy en día es decir que somos conductores profesionales tras de una unidad, tras de un volante, que significa y pues mucha responsabilidad. Entonces, hoy por hoy conformamos 33 compañeras y compañeros hasta el momento. Coménteme, ¿tal vez hay la posibilidad en que se recepten nuevos socios o la implementación de nuevas unidades? Si es que amerita crear nuevas, nuevos cupos, lo que se llama, nuevas plazas de trabajo en nuestro Cantón, la potestad no la tenemos nosotros, la ley es clara. Dice que nosotros tenemos que hacer un pedido. Hoy por hoy nosotros formamos parte de la mancomunidad, de la mancomunidad del Cantón Espejo. Entonces, tendría que existir aquí un proceso, como en todo, un proceso que se basa en un estudio de factibilidad. Y si es que ese estudio dice que realmente existe la necesidad de crear, ya sea nuevos cupos en una operadora o en las operadoras que existan acá, se lo hará. Caso contrario, no lo podemos hacer, lamentablemente. O sea, nosotros podemos decir que necesitamos posible 10 cupos, pero si el estudio no nos da para eso, lamentablemente no lo podemos hacer. Pero consideramos que hoy por hoy el servicio que lo estamos dando, lo estamos dando de la mejor manera, con todas las seguridades del caso, con nuevas unidades, con buenas unidades que prestan calidad de servicio, confort y sobre todo, seguridad y responsabilidad. A esto me iba Ingeniero, hablando sobre el parque automotor. ¿Los carros de qué año no más prestan el servicio en la cooperativa? Este también es un tema que depende mucho de la ley. Hoy por hoy, la ley nos permite, la ley de tránsito nos permite a nosotros tener una unidad con un año anterior a los 15. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el momento, por decirle que tiene una unidad del año 2010, esta podía circular hasta el 2015. Pero hoy por hoy, la ley se la ha rebeído y nos han incrementado la vida útil que se llama de un automotor. Entonces tenemos ya para 20 años para poder trabajar. Claro, le digo que en nuestro caso no es así. Nosotros, las unidades más viejas, digamos, sino las que tienen unos pocos años de trabajo, realmente, si no me equivoco, tenemos unidades a partir del 2014-2015 que están trabajando. ¿Por qué? Porque estamos enfocados, como vuelvo y repito, a dar seguridad y buen servicio. Nuestro lema no es solamente lucrar, quedarnos ahí, como bien dice la gente. No. Nosotros lo que consideramos, como vuelvo y repito, es tener una flota vehicular acorde a la necesidad, acorde a nuestra gente. ¿Por qué? El usuario es el dueño, prácticamente, de nuestras unidades. Lo único que hacemos nosotros es administrarlas. Porque en base a ese apoyo que nos dan ellos, al uso que ellos realmente, en el momento que ocupan las unidades, son los que realmente están aportando para que esas unidades se las vaya renovando paulatinamente. Y estamos enfocados en eso, en mejorar. Ese es el lema hoy por hoy que lo estamos manejando, es mejorar en todo sentido, Karinita. Bueno, ¿y qué es lo que les hace diferentes a ustedes ante el diferente sistema de taxi? Bueno, le digo primeramente, si bien es cierto, nosotros hemos sido los pioneros. La cooperativa de taxi Ciudad del Ángel es la pionera en el taxismo en el Cantón Espejo. Que se ha ganado este membrete de ser una empresa sólida, eficiente, y sobre todo le digo, la característica es el don de gente que tenemos. Todo negocio parte de un principio elemental, servicio al cliente, servicio en este caso al ser humano. Tenemos que darle la valía que se merece y que de hecho lo tenemos que dar día a día. Yo sé que son temas que hay que lidiarlos, en el buen sentido de la palabra, cuando digo lidiar, ¿no?, con las personas. Pero eso ha hecho la diferencia en nosotros. ¿Por qué? A más de que nosotros no lo realizamos el trabajo como en las distintas ciudades a nivel nacional. Que usted sale a una ciudad, saca su manito y para una unidad y lo sirve. Mire, nuestro sistema es diferenciado. ¿En qué sentido? En la forma de poder pagar el valor de esa carrera. Usted, como conterráneo, habrá notado que tenemos las paradas en donde el que quiera hacer este servicio va al lugar del taxi y tenemos que esperar, en todo caso, a que lleguen dos o tres personas más para que entre los tres poder cancelar el costo de esa carrera. Prácticamente esto se ha vuelto un servicio más bien de pasajeros. Que la persona que esté, pues, afanada en su tiempo, que dice yo, pues, vea, por favor, hágame una carrera, también lo servimos. Si nos llaman al número de teléfono que tenemos en las ciudades, también lo servimos. Pero, en todo caso, eso nos hace la diferencia. Que en la ley también eso nos permite. A nivel provincial se maneja esto. A nivel de frontera, sobre todo. Porque el taxi ruta, que estaba estipulado en su debido momento, hoy por hoy se lo cambió a taxi recurrente por este tipo de trabajo que tiene. Lo tiene Tulcán, lo tiene Huaca, lo tiene San Gabriel, lo tiene Bolívar, lo tiene Mira y lo tenemos nosotros. Esto nos hace diferentes, no solo al Cantón Espejo, sino a la provincia del Carchi, por el servicio que estamos brindando. Mire, ingeniero, ¿cómo es el aporte de la cooperativa al desarrollo de la comunidad? Consideramos el hecho mismo de que estemos trabajando 18 a 20 horas en el día. Esto es aportar al desarrollo. ¿Por qué? Porque la gente está segura de que tiene ese servicio. Usted más que nadie sabe que el servicio interprovincial llega brindando su servicio desde la ciudad de Quito hasta el Ángel y el último bus que llega por lo general es 10 a 11 de la noche. Nosotros tenemos un plan de trabajo, un plan operativo que existe la responsabilidad de la operadora de que tenemos que esperar a ese bus o a los bus que sean necesarios hasta la hora que lleguen y esperar que lleguen, sea que venga o no con los pasajeros el bus, nosotros tenemos que esperar a dicho bus para poder brindar el servicio, para que el pasajero vea confiado de que no va a haber ningún temor en donde que llegue a su destino, en este caso el Ángel, y no encuentre ese servicio. Por obvias razones. Nuestras ciudades son pequeñas, pues la noche como que nos presta tantas seguridades para ya estar deambulando, pero nosotros estamos comprometidos con esto, en dar ese servicio y pienso que esto pues la gente lo ha valorado y lo ve de buena manera. Bueno, y doy fe de eso, estimado ingeniero, porque yo también he sido clienta y usuaria del servicio de taxi y es verdad, cuando uno se llega, en mi caso yo resido en la ciudad de Iquito, al llegar el Ángel, tipo 10, 11 de la noche, el señor taxista muy amablemente pues está ahí para servir. Mis felicitaciones por eso también. Ingeniero, tal vez hay un determinado territorio de perímetro para circular, es decir, tal vez tienen alguna restricción o pueden circular a nivel parroquial, interparroquial, perdón, intercantonal. Nosotros, por más taxi que seamos, no podemos salir a un ámbito que no nos compete, a una geografía del país que no nos compete, a la cual no estamos autorizados. Hoy por hoy nosotros estamos autorizados a circular desde el Ángel hacia las distintas parroquias, caseríos, sin ningún inconveniente, hasta cualquier parte del país, con el único objetivo de ir y trasladar a la persona X que hace este servicio, más no quedarnos por decirle algo. Usted me pide que le haga una carrera que la sirva y barra, yo con todo el camino del mundo la sirvo, la dejo allá, pero inmediatamente yo tengo que retornar a mi lugar de origen sin llevar de regreso a ningún pasajero. Eso está prohibido por la ley. Nuestro ámbito geográfico es la provincia del Carchi, pero con sus debidas restricciones. Le digo, tenemos los perímetros, digamos, sí, las áreas delimitadas donde realmente no podemos realizar la actividad que no esté permitida y no esté regulada por la Agencia Nacional de Tránsito, en nuestro caso por el Consejo Provincial de Tránsito. Bueno, cabe recalcar esta información, es muy importante también para que la ciudadanía conozco. Y dentro de esta información, pues, ¿cuántas paradas hace la cooperativa? He visto que hay dos paradas en la misma ciudad de El Ángel y tal vez en algunas parroquias también, igual a nivel cantonal, intercantonal, perdón. Sí, le digo, la autorización que tenemos es dos paradas fijas en los parques principales de nuestra ciudad. Tenemos una parada en La Libertad, tenemos otra parada en San Isidro, otra parada en la Y de Bolívar. Entonces, estas son las paradas que tenemos autorizadas conjuntamente con otra parada de Mira, que hoy por hoy, la de Mira y la de San Isidro no están habilitadas. Pero llevamos esa buena relación con las operadoras de los cantones adyacentes, en este caso Mira y Bolívar, que realmente en Mira lo único que hacemos, como vuelvo y les repito, si alguien nos solicita nuestro servicio, nos vamos, le dejamos en Mira y nos retornamos vacíos. No hay ningún problema. Ellos pueden hacer lo mismo. Pero lo que, la diferencia que hace acá, que en Bolívar, por ejemplo, sí la tenemos la parada fía. Nos podemos llegar allá, podemos quedarnos, esperar que llegue el pasajero y retornarnos. Eso lo hacemos en La Libertad, en El Ángel, en San Isidro y en Bolívar. No hay ningún problema, le digo. Pero el servicio, como les repito, lo podemos hacer a nivel nacional, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Correcto. Ingeniero, como institución, ¿cuál sería para la proyección a futuro? Lo primordial, como vuelvo y repito, es seguir creciendo, pero enfocados en que el servicio, el servicio a la comunidad es lo básico. Que para eso estamos organizados, que para eso nos hemos conformados. Que nuestro trabajo está basado en servir a la gente, no servirnos de la gente. Entonces, con ese principio, que obviamente, en base al trabajo que desarrollamos, que también podamos pensar en crecer de otra manera, organizativamente, yo le digo, pues, hay algunas formas de darle a conocer a la gente que cómo hemos crecido. Ya sea teniendo una sede institucional donde poder reunirnos, colaborando con la municipalidad, como siempre lo hemos hecho en las diferentes fiestas en cada año, en las actividades, colaborando con los diferentes departamentos del municipio, ya sea en las áreas culturales, sociales. En lo que haya que hacer, nosotros estamos dispuestos siempre a dar nuestro contingente, a brindar nuestro contingente. Para eso son las instituciones. No son solamente para buscar un beneficio particular o personal de un grupo de personas, no. Nuestro enfoque es muy diferente. Entonces, siempre tenemos esa mentalidad. Los carchenses, la gente de espejo, tiene un corazón grato hacia su misma gente, hacia su pueblo. Y cuando haya que aportar, de hecho, lo estamos haciendo y estamos creciendo de a poquito. Si bien es cierto, son 25 años de esfuerzo, de trabajo, de lucha, que hoy en día se ve plasmado, le digo, primeramente con el servicio de calidad, con buenas unidades que aportan a este servicio. Y por ende, pues, ya hoy por hoy, ya nuestra institución ya también ya tenemos una sede, una infraestructura que nos ha permitido también albergar a algunos ciudadanos para que puedan ofertar también sus productos allá. Entonces, esas son maneras también de aportar. Y eso estamos enfocados y lo seguiremos haciendo. Particularmente, le digo, a más de eso, hemos buscado, yo en estos dos años que estoy dirigiendo, no es que me quiera echar flores, pero sí hemos regulado muchas cosas en la institución. Hemos regulado, le digo, muchos temas que a veces la gente nos ha inculcado, como es el respeto, le digo, la consideración, pero realmente le digo, a veces estos temas hay que tratarlos minuciosamente, pero sí, le digo, vuelvo y repito, será siempre para nosotros el principal objetivo brindar servicio de calidad a nuestra gente y a la gente de todo el país que requiera de nuestro servicio. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ya para tratar de ir concluyendo, ¿qué significan estos 25 años de trayectoria de servicio para la cooperativa de taxi Ciudad del Ángel? Pienso que, particularmente, para esas personas que hace 25 años decidieron emprender esta tarea, la digo yo, no, este objetivo, y para todos y cada uno de los que han pasado en este proceso, le digo, yo soy nuevo en el taxismo, unos seis años, y hoy por hoy le digo, créase que es una satisfacción reconfortante haber podido contribuir al desarrollo de nuestro pueblo, haber contribuido a que realmente la gente tenga esa seguridad de que tiene en qué trasladarse, en qué movilizarse, porque ese servicio no lo tenía. Entonces, le digo, más que satisfactorio, le digo, nos enorgullece como angeleños, como gente de este cantón, como gente de esta tierra, que hoy por hoy también celebramos un aniversario de provincia, ya justamente, y orgullosos, como le vuelvo y repito, de celebrar este día conjuntamente con el aniversario de mi provincia, y hacerle conocer a la gente que tienen una cooperativa que está con las puertas abiertas, no solo de ese, sino de sus unidades, porque son sus unidades, vuelvo y repito, las unidades son de la gente que la ocupa, y para eso estamos, para crecer conjuntamente con ustedes. Satisfacción al 100% hasta hoy en día, y espero que con el paso de los años, pues, el tiempo nos dé la razón, y podamos celebrar de aquí, pues, los 50 años, Dios quiera que nos permita ver eso, y ojalá también, le digo, podamos tener este tipo de espacios que ustedes nos brindan, que son definitivamente los que llevan esta información que la gente a veces desconoce. Para muchos dirán, simplemente, son los taxis que dan la vuelta ahí, pero realmente la historia, le digo, nos dice que son 25 años, que los hemos, los hemos brindado con todo el amor del mundo, a que esta gente se sienta, pero orgullosa de tenerlos. Bueno, y sin duda alguna, un excelente servicio que trascenderá, pues, en las siguientes generaciones que vengan. Ingeniero, por favor, ayúdame con un, con un mensaje final para la ciudadanía con respecto al buen servicio del taxis que, que otorga la cooperativa. Bueno, el llamado puntual sería de que la gente nos siga, nos siga respaldando como hasta ahora. Que sigan confiando en nosotros como operadores en Tarsie. Nuestra predisposición siempre estará ahí. Aunque suene canzón, es servicio, es servirles a ustedes. No duden de nosotros, estamos para eso. Para mancomunadamente, pues, seguir creciendo. Tanto ustedes como usuarios, como nosotros como brindadores de este servicio, estamos para eso. Para sacar a flote que a este tema tan delicado que hoy por hoy, por esta famosa pandemia, nos, nos ha golpeado. Pero juntos, juntos, dándonos la mano, apoyándonos hombro a hombro, podremos seguir adelante. Cuando dejemos a un lado intereses particulares, autoridades, público en general, directivos de distintas instituciones, todo se logrará por un bien común cuando este interés particular lo dejemos a un lado y nos enfoquemos a buscar el mejoramiento de esta sociedad que se llama hoy por hoy Cantón Espejo, que puede ser país entero, Ecuador querido, y lo podemos lograr. Bueno, señores y señores, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos infinitamente al ingeniero Vladimir Vinuesa por la apertura que nos ha dado muy amablemente. Agradecemos también a cada uno de los seguidores de Notas Carchi. Para mí ha sido un verdadero gusto compartir junto a ustedes este espacio y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. A ustedes, muy gentiles por la oportunidad. Un abrazo fraterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!